Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Ni de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No han sustituto Pues el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene un poco No me lo te busco Y te hago un poco No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 No sé cómo hacer pa' no quererte No hay nadie como tú 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 CC por Antarctica Films Argentina